En España viven ya unas 1.400 especies no autóctonas, las llamadas especies invasoras. Rompen el equilibrio de los ecosistemas en los que se instalan y los destruyen. El caso del mejillón cebra es un muy buen ejemplo para ilustrar cómo llegan estas especies exóticas hasta España. La Universidad de Vigo nos lo cuenta. El transporte e introducción de especies biológicas fuera de su área nativa se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales problemas biológicos para la humanidad. Esto está acabando con la peculiaridad de muchos ecosistemas. Por ello, el estudio de las causas, mecanismos y consecuencias de las invasiones biológicas es hoy en día un aspecto fundamental en la actuación de gobiernos y organizaciones internacionales. El mejillón cebra es un ejemplo del mecanismo de estas invasiones biológicas. Esta especie es originaria de los mares Caspio y Negro. Allí, sus enemigos naturales mantienen sus poblaciones en equilibrio con el entorno. Sin embargo, las larvas de esta especie pueden adherirse fácilmente a los cascos de los barcos que realizan rutas a través de los océanos del planeta. Estas larvas son desplazadas de su hábitat natural para ser introducidas en otros ambientes no siempre favorables. De hecho, muchas de estas larvas nunca llegarán a ser adultas. Pero algunas larvas de mejillón cebra serán depositadas en un medio con condiciones más propicias. Allí se establecen y comienzan su ciclo de vida, reproduciéndose y originando nueva progenie. Si, además de reproducirse sin problemas, se instalan en un ecosistema libre de sus enemigos, se convierten en una plaga. De esta manera, generan una serie de graves problemas como la alteración del entorno, competición por el alimento con las especies autóctonas, invasión de infraestructuras de canalización de agua o hidroeléctricas, etc., dando lugar a un desastre tanto ecológico como económico. Así, por ejemplo, actualmente la central nuclear de ASCO ve comprometida su seguridad por la gran cantidad de mejillones cebra que se acumulan en sus tanques de refrigeración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!